Quiero hacerme mi declaración sobre el asunto del accidente. Pues el 26 de abril del 2019, en las horas de la mañana, a las 6 de la mañana, yo estuve ya en la Casa de la Cultura para llevar a mis compañeros a la parroquia San Francisco de Chinimime porque ahí había un evento que realizaba la Casa de la Cultura. Les paré a los compañeros que lleguen todos para salir. Y los compañeros fueron los siguientes. Graciela Montalvo, Laura Jara, Eric Peralta, Carmen Molina, Gisela Vallejo. Y un señor para la filmación y las fotos, no me acuerdo el nombre, pero es un señor Alulema. Saliendo a las 6 y 30, 35 más o menos, y llegando a la parroquia Chinimime, realizamos ya el trabajo que tuvimos que hacer. Arreglar el escenario, atemplar las telas, etcétera, etcétera. Comenzó a las 11 el evento, y terminó más o menos a las 2 de la tarde. Para recoger las cosas, todo, guardar en el carro, y salimos con rumbo a Macas, 3 y media de la tarde. Llegué a Macas a las 4 y 45 de la tarde. Guardé el carro, que fuimos a Chinimime, y fui a ver el otro carro que estaba en la mecánica, en la mecánica del señor Cobos. Fui a ver el carro, saqué el carro de la mecánica, y regresé a la oficina para pedir orden de combustible, orden de movilización. Y salí de ahí, me fui a cargar combustible, me fui a la vulcanizadora para quedar revisando las llantas de emergencia. Llegué a mi casa a las 7 de la noche, pero puse a lavar el carro, porque estaba con polvo sucio, y acabé a las 8 de la noche. Todo listo para el viaje a Sucumbíos. Pero aquí quiero acotar lo siguiente. Tres días antes, y esos tres días seguidos, yo le pregunté a la licenciada Elizabeth Morocho, que cuántos integrantes se iban. Y ella me supo decir, me dijo, que van 10. Entonces dije, muy bien. Y me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque voy a ver un chofer, yo ando mal de mi salud, para que me ayude a manejar. Y me dijo, don Luchito, no se preocupe, porque el muchacho que se va, sabe manejar, y ha manejado hasta buses. Entonces yo le dije, ¿confía en usted? Me dijo que sí. No se preocupara de eso. Y fue así. Pero ya el 27 de abril de 2019, a la 1 de la mañana, estuve en la Casa de la Cultura, esperando a los integrantes para el viaje. Hasta que lleguen todos, salimos más de las 2 de la mañana. Salí manejando, tranquilo. Pero por el sector, más o menos 8 kilómetros de aquí, por el sector San Vicente, el señor Jonathan Paz, me dice, pare un rato. Vivo aquí, a saber vivir por ese lado, lado izquierdo. Y que iba a sacar más cosas. Sacó las cosas. Y en ese momento, la licenciada Elizabeth Morocho, me dice, Luchito, descansa nomás si quiere descansar, porque el señor Paz maneja bien, para que le ayude. Como ella también es una autoridad, es miembro del directorio de la Casa de la Cultura, no tuve esa desconfianza. Entonces cogió el carro, y nos fuimos. Y yo al lado. Pero, en ese momento que él entró a manejar, todos los integrantes que estaban ahí en el carro, estaban despiertos. y ellos supieron de que el señor Paz cogió el carro y oyeron lo que dijo la licenciada Elizabeth Morocho. y nos fuimos. pasamos puro, pasamos puro, y nos fuimos tranquilos, y nos fuimos tranquilos. y más allá, y más allá, como estaba cansado, me quedaba dormido. En el momento del accidente, por el golpe, ya pues, con dolor y todo, salgo y, y ayudo sacar a los muchachos lo que más pude. saqué, y ya me venía más el dolor, ya no podía ver por el ojo que estaba hinchado, el golpe había sido aquí. entonces ya llegaron, llegaron gente, llegaron ya ambulancias, bomberos, y me sacaron, a mí también, porque yo ya estaba mal, ya no podía. Y estando eso ya en la vía, un señor, que de cara conozco, estaba por ahí, y dice, señor Pico, dice, vamos, usted está mal, yo le llevo. y me trajo, acá, esto es mi verdad, que no estoy mintiendo, una sola coma.